Pequeña se divierte jugando con las cosas favoritas de mamá. ¿Hola? ¡Ay! Es para ti, mami. Vamos a tomarnos una foto. Detrás de cada pequeña mamá hay una gran mamá. Little Mommy, las cosas favoritas de mamá. Te quiero, mami. De un gran dinosaurio de Disney Pixar es Butch al galope. Un tiranosaurio rex rugiente, rudo y fuerte que va galopando y emite rugidos. Butch corre hacia Arlo y Spot y da un potente rugido. ¡Cuidado! El Raptor Baba va a atacar. Butch y Baba luchan hasta el final mientras Arlo y Spot se escapan. ¡Es un enfrentamiento épico! El pterodáctilo Thunderclap baja en picada para la gran batalla. Lleva la acción a tu casa con Butch al galope y los muñecos de un gran dinosaurio. Se venden por separado. ¡De Tommy! ¡Lleva tus límites al máximo en el mundo de Hot Wheels! ¡El volcán explosivo está haciendo erupción! ¡Presiona hacia abajo para escapar de la lava por los cuatro caminos! ¡Haz el recorrido más extremo con muchas acrobacias! ¡Agrega pistas y accesorios para más acción! ¡El volcán explosivo de Hot Wheels incluye un auto! ¡Hot Wheels, listo? ¡Acelera! Eso es todo. Veamos qué más saben hacer. ¡Genga! 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 ¿Podemos jugar? ¡Genga! ¡Jenga! ¡Jenga! gran desafío con los nuevos juegos Micro Series, Puppet y Simon en Disney Latina